¡Hemos llegado a Bogotá! Vamos a ver si ganamos este parábito. ¡Salud! ¡Ya nos van a quitar el teléfono! Durante el tiempo que viví en Bogotá en el 2014, nunca salió el sol. Y chéquense, ¡hay sol! ¡Esto es un milagro! O sea, está medio nubladito, pero ¡hay sol! ¡Es un milagro! ¡Hemos llegado a Bogotá! ¡Qué emoción esta nueva aventura! Hemos llegado a Colombia, pero cosas que nada más nos pasan a nosotros. En la prueba de México, según Adrián salió positivo, pero es una completa mentira porque vieron como cosas muy raras en la prueba que hicieron. Veanos aquí, una prueba COVID colombiana. Vamos a ver qué pasa. A mí me pasaron primero y están todos los papeles que tuve que firmar y ya me van a hacer la prueba. ¿Algún problema en la naricita? Me duelen mucho siempre las pruebas. Pues listo. Vamos a tomar albicito. Y abriendo muy despacio tu ojito. ¡Ay! Poner esto. Listo. Falta nada. ¡Ay! ¡Hachís! Ya nos hicieron la prueba. Como pueden observar en mi video anterior, fue el peor video de la historia de una prueba COVID. Pero bueno, ya nos hicimos la prueba. Nos entregan resultados de 4 a 6 horas. Sí, me siento muy mal. No se siente mal nada. O sea, deja de mentir. Hoy teníamos que viajar a Armenia a las 9 y algo de la noche. Pero el resultado lo entregan de entre 4 a 6 horas. Así que lo más probable es que nos quedemos en Bogotá. Así que pues ni modo. Ojalá que sean negativos los dos resultados. El mío salió negativo en todas las pruebas que hice en México. Pero pues la prueba esa rara del laboratorio raro de Adrián sí fue como sospechosa. Entonces pues esperemos que las dos salgan negativas. Mientras tanto iremos a comer una hamburguesa del Correo. ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Aaah! Adrián, ¿en dónde te sientes como si estuvieras en...? En estos cuatro elementos. No, en Twilight Zone. ¡Aaah! Twilight Zone. ¿Por qué? Tengo COVID. ¡No tienes COVID! ¿Por qué te sientes en Twilight Zone? Dime todo lo que me estabas diciendo hace rato. Ah, porque fueron las horas. O sea, ¿sientes que son las nueve de la mañana? ¡Aaah! 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 Se nos cerró la prueba. ¡Aaah! Salimos de la prueba y el señor Humberto... ¡Ay, gracias! Buenas tardes. Ya terminamos la prueba. ¿Nos vemos en el Dominos? ¿Cómo? Ah, muchísimas gracias, señor Humberto. Mire, muchísimas gracias. Nos salvó la vida. De verdad. Gracias. Lo que acaban de ver es que nuestro café no estaba cuando salimos. Y claramente no tenemos ni teléfono ni internet porque acabamos de llegar a Colombia. Pues le pedimos al guardia del edificio donde vinimos a hacernos la prueba que nos prestara su teléfono. Y la verdad, muy amablemente nos lo prestó porque era su teléfono de él personal. ¡Qué buena onda! Vamos a esperar al señor Humberto en el Dominos Pito. ¿Qué tanto dices de mí? No sé para qué grabas y tú nunca... Tienes material de cuando fuimos a Cuba. ¿En qué año? Cuando teníamos 15 años. Y yo no los posteado. No has hecho el video de Santa Clara, no has hecho el video de Egipto. O sea, qué horror. Yo no sé cómo tus fans todavía se ponen a ver ahí tus vlogs y nunca los sacan. Falta si se baila, falta bacon. No, no. ¿Esto para cuándo va a salir? Esto va a salir... Mira, si están viendo esto ahora en la internet, ya es del 2045. Y yo... Finalmente ya me morí. Realmente un mensaje del fin del mundo. Un mensaje del fin del mundo. Qué poca fe me tienes. Qué poca fe me tienes. Están viendo esto en YouTube. Ya se acabó la humanidad. Ya nosotros tenemos 80 años. Quizás yo muerto. Yo creo que ya los teléfonos lo están viendo ya con así hologramas y la verdad. ¿Qué? Llegó Humberto. Es mujer. Tú primero. Ya la gente salió del trabajo. Por el pico y placa. ¿Pico y placa qué es? El pico y placa es que un día los carros particulares no salen los pares. Al otro día no salen los sin pares. Ah, como en México. El hoy no circula. En este caso, este carro tipo servicio público. ¿Sale todos los días? No. A nosotros también nos toca un día en la semana. En 5 de la mañana a 9 de la noche no nos podemos movilizar. Miren, el 21 de marzo. Madeline sabe. 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 ya estamos en el hotel trip aquí en ciudad salitre es el mismo hotel en el que me quedé cuando viene la última vez a colombia todo está igual excepto que ahora usamos mascarillas por el gobierno les voy a enseñar esta vista maravillosa esto que ven aquí es monserrate chequense que belleza me encanta la vista la bandera colombiana que al fondo en los billetes de 50 mil pesos colombianos podemos encontrar a gabriel garcía márquez el hombre que no puede vivir sin café en primera parada antes del corral café un cafecito colombiano es el nuevo café del mundo el más feliz del mundo con su café expreso la placita del hotel es lo máximo en la vida vamos al corral por fin escucho el foro de los ángeles que vas a pedir en el corral una vaca entera te extrañabas el corral la verdad si mira ese close up aguanta aguanta guapo brindis porque hemos logrado llegar salud a pesar de que tengo 18 allá adrián vamos a ver si si ganamos este parámbito y salud primero dios esta si la vamos a ganar ay ya dios mío vamos a ver qué tal esta spicy margarita oye está muy buena de las mejores que he probado eso sí aquí en colombia se come pues ya llegaron nuestras hamburguesitas deliciosas todo terreno doble la salsa característica de miel mostaza y el hombre comiendo despavoridamente yo creo que va a pedir otra no sé por qué lo siento en mi corazón a todo lo que da a todo lo que da y quién es esta dona no me vas a dejar nada así nuestra primer noche en bogotá buenos días bogotá colombia ya es nuestro segundo día acá en colombia y con las buenas noticias de que nuestras pruebas salieron negativas lo sabíamos desde un inicio y les voy a contar así como súper rapidísimo nos mandaron a hacer la prueba un laboratorio que no voy a decir su nombre porque pues no me gusta quemar a las personas pero que vimos que no tenían los protocolos correctos para realizar una prueba kobe no la sentíamos como una prueba segura por muchas cuestiones como de que no cerraban el tubo de ensayo o se les caían los tubos de ensayo entonces decidimos hacernos una prueba nosotros aparte la cual salió negativa para los dos y por eso nos tomamos el atrevimiento de viajar porque era una prueba donde van a tu casa te la hacen o sea súper segura pero para esto los resultados del otro laboratorio no habían llegado antes de abordar llegan los resultados que nos mandaron a hacer en el laboratorio y según adrián sale positivo lo cual pues no tenía razón porque en la prueba que nos fueron a hacer a casa a los dos salimos negativos total que sacamos el carácter bueno sobre todo aquí el león de la aldea sacó su carácter y dijo yo soy negativo y si es necesario darme una prueba pero allá o sea no me hagan perder un vuelo total que llegamos y bueno ya son todos los vídeos que ustedes ya vieron acerca de la prueba COVID nos entregaron los resultados hoy en la mañana y son negativos los dos pero a lo que voy chicos es que qué horrible que hayan lugares donde afirmen un resultado que no es real que no tengan los protocolos correctos para hacer una prueba COVID y que jueguen con la salud de una persona de esa manera porque el hecho de que te digan o te confirmen que eres positivo COVID y es algo muy muy grave oigan editando el vídeo me di cuenta de que me falta dejar muy muy en claro que nosotros jamás arriesgaríamos nuestra salud o la salud de otras personas por querer tomar un vuelo a fuerzas o estar en un lugar donde están muchas personas teniendo un resultado positivo solamente quería aclarar esto para que después no empiecen a y se subieron con un resultado positivo no ese resultado fue en la mañana de un falso positivo y nosotros nos realizamos otra prueba en la tarde que dio negativo bueno dicho esto continúen disfrutando del vídeo pues nada ahora sí llegó el momento de volar para armenia departamento quindío e iniciar esta nueva aventura acompáñenos este es el famoso aeropuerto el dorado en colombia se me hace un aeropuerto súper bonito súper moderno súper grande es una belleza vamos armenia primera vez tomando un vuelo nacional en colombia rumbo armenia que hemos ya encontramos un pequeño spot de crepes and waffles gracias a dios amo crepes and waffles se me hace súper bonita la placeta para comer aquí en el dorado chequense qué bonito está todo me encanta con vista a los aviones la crepa de mozzarella con pesto y tomates secos el hombre troblodita pidió como 50 mil cosas o sea fruta sopa crepa y sigue teniendo cuadros o sea como explícanos pero como cuatro millones de pesos cuánto fue como 69 mil no y para que vean que no les miento aquí dice 62 mil 300 pesos colombianos los mejores gastados de nuestra vida porque este hombre es feliz con su sopa y su jugo de maracuyá ya llegamos a armenia ya nos dirigimos a la locación donde vamos a estar desde la cual claramente no podré compartirles nada ustedes verán este vídeo ya cuando salga pero qué bonito esta armenia el clima está delicioso super tropical cálido colombia tiene una variedad de climas impresionante voy a mucha tranquilidad que vaya a estar en un lugar cálido porque yo amo el calor todavía no sé en qué momento nos van a quitar los teléfonos cuando ya no lo vayan a quitar los pues desde este paraíso los digo que ya nos van a quitar el teléfono bye bye teléfono esperemos que cuando vuelva a tener este teléfono hayamos llegado a la final o hayamos ganado esta maravillosa experiencia llamada inseparables nos vemos en un tiempo